La corriente magisterial Juan Pablo Duarte, acompañando al Magisterio Nacional en su justa causa, porque se respeten sus derechos, porque hay evaluación de desempeño contextual, integral, humanista, científica, que dé con el verdadero diagnóstico de formación continua, necesaria para su desarrollo profesional. Y la aplicación sin modificación de la escala de incentivo establecida en la resolución 29-2014, que establece los incentivos por antigüedad, por titulación y por evaluación de desempeño. Es una provocación de las autoridades prestecer, bajar de manera ilegal esos incentivos que por ley son parte del salario. Por tanto, estaremos movilizados, tanto en docencia como en vacaciones. De manera que las autoridades son las responsables del trastorno del próximo año escolar. Exigimos cumplimiento de la normativa y paz laboral para el nuevo año escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!